¡Hola, pauletes! Vi esto en donde directamente hace hojas mágicas, pero como caseras, y dije, vamos a probarlo, necesitamos hoja cartulina, digo, sí, una hoja de marcadores y empecemos a poner colores. Después con cinta le vamos a poner ahí, me quedó media desprolija, es difícil igual que quede bien, pero bueno, vamos a mandarle y rari, como que funciona, pero miren, como que se sale muy fácil, ¿no? En el próximo, probando trucos de arte virales, les muestro cómo hacerlo mejor y que quede así.